Hola que tal a todos, bienvenidos a un video más para la sección Guerrero Oscuro En esta ocasión estaré haciendo un video sobre cual versión del Guerrero Oscuro es más poderosa Hablando de las versiones del primero y tercer video que hemos hecho de el Guerrero Oscuro contra el Chimuelo Sonriente En la descripción voy a dejar un enlace a mi lista de reproducción donde podrán ver estos videos del Guerrero Oscuro contra el Chimuelo Sonriente Y otros tantos de temas distintos Ahora si, comencemos con el video Antes de comenzar con la analización, les dejo esta tabla en donde están los apartados que analizaré A continuación también les dejaré una tabla mostrando como se dará la puntuación de cada punto de la analización El personaje, la versión del Guerrero Oscuro que gane el primer lugar del apartado Obtendrá la puntuación total de la tabla que se mostró anteriormente La versión que quede en el segundo lugar del apartado Obtendrá la mitad de esa puntuación Y la versión que obtenga el tercer puesto del apartado Obtendrá un cuarto de la puntuación Muy bien, comencemos la analización de los personajes En el primer apartado, el apartado de fuerza El ganador del primer lugar es el Guerrero Oscuro de la segunda versión O sea, la segunda versión del Guerrero Oscuro Esta versión gana el primer lugar porque fue capaz de pelearse contra el payaso bromista Que era varias veces más fuerte que él Era más grande, era más corpulento Así que al poder, al demostrar que podía combatir contra él en un combate mano a mano Demostró una fuerza superior a sus otras dos versiones En el segundo lugar del apartado queda el Guerrero Oscuro De el primer video Ya que demostró ser capaz de poder levantar un poco al chimuelo sonriente Con un poco de esfuerzo Pero logró levantarlo unas pulgadas del suelo Y por último, en el último lugar del apartado Queda la versión 3 del Guerrero Oscuro Que no demostró nada en cuanto a capacidades físicas En el apartado de resistencia El ganador del primer lugar es el Guerrero Oscuro del tercer video O sea, la versión 3 Ya que este Guerrero Oscuro resistió un martillazo en la cabeza Se regeneró de una apuñalada en el estómago También demostró una resistencia decente a los puñetazos y golpes del chimuelo sonriente Pero su hazaña más increíble de resistencia Fue soportar un corte en el estómago con la motosierra Y regenerarse segundos después En el segundo lugar del tercer apartado Queda el Guerrero Oscuro del segundo video La versión 2 Ya que este Guerrero Oscuro resistió múltiples golpes Y muchas puñaladas o golpes Del pico del chimuelo sonriente En el torso, en la espalda Así que en la resistencia Segundo lugar del apartado de resistencia Queda el Guerrero Oscuro de la segunda versión Y por último En el último lugar del apartado de resistencia Queda el Guerrero Oscuro del primer video Que no demostró nada más que resistir unos puñetazos Nada por encima de lo humano Así que él quedaría en el último lugar del apartado de resistencia En el apartado de inteligencia El ganador del primer lugar Es el Guerrero Oscuro del tercer video La versión 3 Que demostró tener una inteligencia suficiente Para crear sus propios explosivos bastante dañinos El explosivo rojadizo Con una fuerza Una potencia equivalente A una granada militar Y las bombas de destrucción Que usó para hacer explotar Al chimuelo sonriente Que tenían la potencia Un poco superior A una granada militar Así que él demostró tener Una inteligencia superior en ese aspecto En la capacidad de crear explosivos Y para los últimos puestos Decidí no poner a ninguno de los dos Ninguno de los dos Guerreros Oscuros restantes Obtendría puntuación en este apartado Ya que ninguno de los dos mostró nada en inteligencia En el primer lugar del apartado de armamento Queda el Guerrero Oscuro del tercer video La versión 3 Ya que él posee distintos tipos de explosivos 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 arrojadizos Bombas de destrucción Y también llevaba una navaja oculta en su zapato En el segundo lugar de armamento Queda el Guerrero Oscuro del primer video Ya que él llevaba consigo su espada Que tiene bastante buen alcance En un combate Con armas de filo Y por último En el último lugar Quedaría el Guerrero Oscuro del segundo video Ya que este Guerrero Oscuro Solo llevaba un cuchillo arrojadizo Que no le sirvió de casi nada en el combate Perdió el cuchillo En los primeros segundos del combate Y después el combate transcurrió puro mano a mano Sin que él tuviera más armas En el apartado de velocidad de reacción El ganador del primer puesto Sería el Guerrero Oscuro del primer video Ya que él logró interceptar Varios de los golpes del chimuelo sonriente Y una estocada con su machete Los otros golpes que logró esquivar e interceptar Fueron los golpes con el machete del chimuelo sonriente Y el más impresionante La estocada del chimuelo sonriente Que logró interceptar El Guerrero Oscuro que quedaría en segundo lugar Sería el Guerrero Oscuro del segundo video La versión 2 Ya que este Guerrero Oscuro Demostró poder esquivar algunos de los golpes Del chimuelo sonriente Aunque no todos Y por último en el último lugar Quedaría el Guerrero Oscuro del tercer video Ya que este Guerrero Oscuro No logró interceptar ninguno de los golpes Del chimuelo sonriente Más bien Se confiaba con su resistencia Para resistir los golpes Y no logró interceptar Ni esquivar ninguno Así que el Guerrero Oscuro del tercer video Quedaría en el último lugar Del apartado de velocidad de reacción Y por último En el apartado de velocidad De combate El ganador del primer puesto Sería el Guerrero Oscuro Del segundo video La versión 2 Ya que este Guerrero Oscuro Demostró una capacidad Superior A la hora de lanzar varios golpes En poco tiempo Pudo dar muchos puñetazos Al chimuelo sonriente En un periodo de tiempo corto El Guerrero Oscuro Que quedaría en segundo lugar En el apartado de velocidad De combate Sería el Guerrero Oscuro Del primer video Ya que este Guerrero Oscuro Demostró dar bastantes buenos golpes Con su espada Y buenos puñetazos También En una velocidad Decente Y por último En el último lugar Del apartado de velocidad De combate Que daría el Guerrero Oscuro Del tercer video Ya que muchos de sus golpes Fueron más que nada Golpes De sorpresa Contra el chimuelo sonriente Y Sus golpes No eran muy rápidos Y la verdad Es que casi no dio Muchos golpes Más que nada Se fue confiando Con sus explosivos Para que hicieran La mayor cantidad De daño Así que El Guerrero Oscuro Del tercer video Quedaría En el último lugar Del apartado De velocidad De combate Muy bien Ahora si Analizados Todos los apartados Llegó el momento De decidir Cual Guerrero Oscuro Es el más poderoso En el primer lugar Queda el Guerrero Oscuro Versión 3 Con un total De 56 puntos Y un cuarto En el segundo lugar Queda el Guerrero Oscuro Versión 2 Con un total De 50 puntos Y por último En el Puesto número 3 Queda el Guerrero Oscuro Versión 1 Con un total De 40 puntos Por lo tanto El Guerrero Oscuro Más poderoso Es el Guerrero Oscuro Versión 3 Si esto fuera Un combate El resultado Tal vez podría Variar un poco Sin embargo Pienso que Sería el mismo Ya que El Guerrero Oscuro Versión 3 Podría fácilmente Resistir Cualquier ataque Que los otros Dos Guerreros Oscuros Pudieran hacerle Ya que Su resistencia Es por mucho Superior A la de ellos Y también Podría él Terminar El combate Con mucha Facilidad Solamente Tendría que Arrojar Unos Explosivos En el lugar De la lucha Y hacer Explotar A los otros Dos Guerreros Oscuros Así que Aunque esto No es un análisis De combate Sino de Quien es más Poderoso Pienso que Si se diera Un combate Entre estos Tres Guerrero Oscuros El resultado Sería el mismo Y el ganador Seguiría siendo El Guerrero Oscuro Versión 3 Pero Como este No es un análisis De combate Tenemos que decir De forma Quien es más Poderoso Pues de todas maneras El Guerrero Oscuro Más poderoso Es la versión 3 Muy bien Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Este video Si les gustó No olviden Revisar el enlace Que está en la descripción Que los llevará A la lista de reproducción Donde tengo videos Similares a este Y también En donde hablo De otros temas Recuerden Que si tienen Alguna opinión O si quieren Comentar algo Comenten En los comentarios Que yo Me dará mucho gusto Leer sus comentarios Y contestarles Bueno Eso ha sido todo Soy Santiago Herrera El Guerrero Oscuro Nos vemos En el próximo video Hasta la próxima ¡Gracias!